Así lo afirmó el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en esta ciudad, Wilgen Brito, al ser cuestionado sobre la postura asumida de la entidad política a la que pertenece la designación de la Junta de eliminar en 26 provincias el voto por arrastre, que beneficia a senadores. No estamos de acuerdo con la postura de la Junta. Una parte es el arrastre y otra parte no. Nosotros como partido entendemos que debe mantenerse la 32 provincias de la Junta. Ya se va a la aumentancia en desacuerdo con esa posición de que 6 no llevan al arrastre, de que 5 más de 10 no llevan al arrastre, más 26 llevan al arrastre. O sea, lo que pasa es que nosotros estamos viendo el partido. O sea, la gente lo está viendo a nivel de senador, a nivel de diputado. Nosotros estamos pensando en lo que es el partido. Los votos se les cuenta al partido. Entonces, nosotros tenemos que darle fuerza a la posición del partido. Nosotros no estamos pensando en algo en particular. Nosotros creemos que si se ha mantenido una situación y no hubiera inconveniente, pues que continúe así. Esa es la posición de nosotros y esa es la mano. Recordamos que esta iniciativa ha creado polémicas entre sectores que se oponen y otros que apoyan la eliminación parcial del arrastre. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.